Después de haber estado cerrado por más de un año, el Centro Acuático Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está listo para abrir sus puertas a todos los estudiantes y empleados de esta institución, después de haber realizado todos los cambios necesarios y requerimientos para su uso. Se hizo una revisión y un trabajo en el piso para evitar que se siga levantando y para evitar la filtración. Se hizo nueva pintura con un producto de mayor calidad y la marcación de las líneas también con un nuevo producto porque esas líneas se habían desprendido. Entonces ahora la pintura es de mayor calidad y se está también haciendo todo un análisis y recibiendo asesoría para que los productos químicos que utilicemos sean los idóneos, sean los adecuados para el tipo de pintura y el tipo de material que se ha utilizado y no volvamos a tener ningún otro problema. Estas nuevas instalaciones cuentan con un área de enfermería, sala técnica, bodega, baños y vestidores, un cuarto de máquinas, un cuarto electrónico, sala de usos múltiples, salón de clases, oficinas administrativas y cafeterías, lo que complementan a la piscina que tiene 100 metros de ancho con 10 carriles. Esta piscina tiene los requerimientos mínimos finas, entonces eso significa que tiene de largo los 100 metros completitos y el ancho tiene 10 carriles, 10 carriles porque lo que las piscinas olímpicas deben tener son 8 carriles, el carril 1 y el carril 10 en este caso son parte del rebosadero, esto es para evitar que el rebote del agua y esa ola dañe al competidor, entonces el carril 1 y el 2 son de reposo del agua más bien, por eso son 10 carriles. La piscina va a ser utilizada en el mes de septiembre y mucha gente se pregunta por qué no tiene toque electrónico, la verdad la piscina se construyó con requerimientos mínimos finas y los requerimientos mínimos finas son las medidas exactas que tiene la piscina en profundidad, en largo, en ancho, pero eso no nos permite ponerle un toque electrónico porque el toque electrónico le quitaría algunos milímetros, con milímetros que se le quite a la piscina entonces deja de tener los requerimientos mínimos finas, finales de la Federación Internacional de Natación, pero si puede ser utilizada y de hecho va a ser utilizada mediante cronometraje, entonces tendremos un equipo muy capacitado de jóvenes cronometristas que podrán hacer una toma exquisita de tiempo para valorar a todos los atletas que vengan. El centro acuático también será utilizado en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán del 22 al 28 de septiembre del año en curso, al igual que las modernas instalaciones del Palacio Deportivo de la Alma Mater. Daniel Kirkonen, UTV